Buenas, en este vídeo os voy a enseñar en esta caldera de gas, tenemos una pequeña fuga, vale, esto sale a tirón, fiesta, aquí lleva unos cuantos tornillos, es barca a favor, pero lo que nos pasa es que teníamos una fuga de agua, vale. Vale, yo esta caldera ya la he recibido así y sinceramente no sé ni de dónde sale el agua, pero bueno, por los dibujos veo que por aquí entra, por aquí sale el agua caliente, esta es la entrada de los radiadores, imagino que esta será la salida, esta será la más, imagino, vale, aquí quito los tornillos ya, y bueno, pues más o menos, sí que tiene pinta de ser como estamos diciendo, vale, tal como tenemos la fuga que venía aquí, tiene toda la pinta de que sale de aquí. Bueno, con esto ya quitado, seguimos un poco, ya estamos más cerca, ya estamos más cerca, ahora ya con esto soltaremos ese tubo de cobre de arriba y ya tendremos afuera la parte del intercambiador. Bueno, aquí estamos con el kit de juntas, más o menos tenemos todos ya. Este es el kit que viene la membrana, una junta, las prensas, algún prisionero, bueno, esta la se ha cambiado ya. Esta pieza de aquí viene entera, es como un reguladorcito, esta viene entera, que es la que viene aquí. Lo vamos a dejar así preparado, vamos a ver cómo ha ido. Esta también la he cambiado, quedaba con dos juntas pequeñas allí y otra aquí. No hemos cambiado la varilla, venía nueva. Por aquí también se ve. Bueno, también vamos, vamos. por ahí, con un águila de golpeo mismo, nos sigamos apropiado, volviendo, 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 con cuidado, alas, ahí, ya está, veis, lo pido todo yo, lo pido así, aquí está, queda, está en el lado, está bien, y ahora, bien al lado de vosotros, vemos, correo, bueno, lo mismo. La la mierda. Esto lo tiene así. Pollo tuve. Si. Fino. Se te va a ir a ti también. Fue nada, oye. Hombre, con la gran colaboración de... Esai Asensio. ... ... Se te expliqueisísimo. Se te te hace esferIA. E geographyá. ... ... y 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 así no será más fácil ahora coincidimos el vástago intentamos que entre todo lo más recto posible y 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 pues bueno después de nuestra reparación de de agua hemos pulgado todo el circuito hemos dejado la presión a donde tiene que ir y y hemos conseguido reparar nuestra caldera bueno hasta la siguiente y y y y y y